Y el tri. 2 ¡Arriba! 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 ¡Aborazo! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Así va! ¡Nueve! ¡Bien! ¡Aquí va a caer! ¡Bien! 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 ¡Nueve! ¡Halderes! ¡Tenken! ¡Tenken! ¡Suscríbete al canal! 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 Vciona. Tres, dos, tres, dos. Toma. Conta la lucha. ¿Vale? Ok, yo ya. Tenga. Sala la. Sala la. Dos, tres, trecho. Toma. ¡Vámonos! Toma. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Machas, machas, machas! ¡Suscríbete! 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 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Ah! Nice, OK Ahí está, aquí está Ahí está, ahí está ¡Ah, dos, tres, 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 tres ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah! ¡Aye, ya! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal!